El pasado mes de marzo, el presidente de la Junta de Andalucía adelantaba la puesta en funcionamiento del Plan de Infraestructuras Judiciales en Andalucía, con el horizonte de su conclusión en el 2030. En este sentido, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía venderá los primeros cuatro edificios judiciales que han quedado en desuso al ser sustituidos por nuevas sedes judiciales, como es la antigua sede judicial de Marchena. Una de las formas de financiación para conseguir los 1.500 millones de euros, estimados en un proyecto que supondrá la modernización en los 85 partidos judiciales repartidos por toda Andalucía, es la venta de estos inmuebles judiciales que han quedado vacíos para ser trasladados a sus nuevos lugares. El objetivo de estas ventas es conseguir 185 millones de euros. Por el momento, son cuatro los bienes inmuebles que se verán afectados por estas ventas. Se trata, como hemos mencionado anteriormente, de la que fue sede judicial de nuestra localidad quedada en desuso tras la mudanza al nuevo edificio. Además, destacan los edificios que acogían los Centros de Internamiento de Menores Infractores, San Francisco de Asís en Torremolinos y San Miguel en Granada, y el suelo en Hacienda Santa Isabel en Málaga. Se han iniciado los expedientes y las correspondientes tasaciones y así se irá haciendo con cada uno de los inmuebles que se liberen. Según se destaca en el periódico diario de Sevilla, las sedes que se van a poner a la venta son todas aquellas que sean en propiedad y que vayan a ser sustituidas por nuevas con las inversiones previstas en el Plan de Infraestructuras Judiciales. La Dirección General de Patrimonio es la propietaria de todos los inmuebles de la Junta de Andalucía. Por este motivo, se ha negociado que, en la medida de lo posible, los ingresos alcanzados con estas ventas reviertan en la Consejería para su inversión en la renovación de sedes judiciales, o en todo caso se compense de alguna con alguna otra fórmula. El objetivo es que cada sede en propiedad que se quede en desuso por entrada en funcionamiento de un nuevo edificio se pueda poner a la venta. La recaudación conseguida con la venta del inmueble será una parte de la renovación de los 85 partidos judiciales que hay en la comunidad y que abarca 156 edificios. Esta es una de las vías de financiación del Plan de Infraestructuras en el que la Administración Regional calcula que la inversión rondará los 1.500 millones de euros. Entre los objetivos que persigue el Gobierno andaluz está la reducción a la mínima expresión de los contratos de alquiler. El plan incluye, además de 60 actuaciones entre obra nueva y rehabilitación de sedes, intervenciones de mejora de accesibilidad en los edificios judiciales, así como de sostenibilidad medioambiental, para disponer de inmuebles eficientes energéticamente. Igualmente se van a realizar trabajos para mejorar la asistencia a víctimas vulnerables. Esto va a suponer que se actuará en la totalidad de los partidos judiciales andaluces, según lo expuesto por el presidente Juanma Moreno.